Bienvenido a SimmuCraft Me aparece un templo y calabazas Esto lo busco yo en modo de supervivencia y no me aparecen Bueno, lag Bueno, vale Bien, todo muy normal Bueno, vamos aquí Y vamos a empezar con los... Y bueno, ya estamos en el desierto Acaba de aparecerme este Sim Notch Dumbledore Aparecerán con nombres aleatorios, con su edad Y te hablarán y te dirán Vale Aquí os pondrá su nivel De construcción Su nivel de minería Y su nivel de soldado Bueno, más o menos Bueno El primer crafteo es este Es bastante sencillo de hacer Necesita una mesa de crafteo Esto como ya vale Y nos dará SimuBuildingConstructorBox Vale Hay dos cajas también De estas que está el mining y el farming Que es exactamente igual que este Solo que en vez de una mesa de trabajo Es un pico o una azada Bueno, nada más poner este objeto Ya veréis que hace un sonido Ahora veréis SimuCraftBuildingConstructorActivated Y cuando lo quitamos Ese bueno, veis Añade bastantes sonidos Una cosa que tengo que decir antes de nada Es que los Sims no construyen por la noche O sea que dejar que pase la noche no... Y que a veces hay muchos bugs en este mod Está en versión beta Me parece todavía O sea que hay una barbaridad de bugs Ahora veréis SimuCraftBuildingConstructorActivated Bueno, cuando activamos esta mesa Lo primero que veréis es esto Gira Builder Y gira Terraformer El Terraformer es para transformar el área Por ejemplo, en vez de cierto de hielo O de... yo que sé De lo que queráis, vale Vamos a ver el constructor NotchDemblock, vale Esto ahora construirá De una forma rapidísima Porque estoy en modo creativo Pero si no, tiene que subir de nivel, vale Vamos a coger una casa residencial Y Rift House, por ejemplo, vale Ahora vendrá él Y le tenemos que poner un cofre, vale No nos pide materiales Porque estamos en modo creativo Pero si no, aquí nos pediría Todos los materiales que necesitamos, vale Se los ponemos en el cofre Y simplemente él ya irá construyendo, vale Esto cuesta dinero, vale Como veis, construye instantáneo casi Vale, porque... Estoy en modo creativo Madre mía, esta casa sí que es cara de hacer Joder Bueno, la primera que he cogido, vale Y nos hará una casa Y ya está, ya está, vale Esto si no fuese en modo creativo Hubiese tardado 20 minutos Bueno, 20 minutos tampoco Pero hubiese tardado una barbaridad en construirlo Eso es como si estuviese Al nivel máximo Bueno, y como veis Se pone a vivir aquí, vale Y aquí nos aparecerá este cubo Que dice quien vive aquí Y bueno, y aquí es para demoler Nada más Lo demás no son cosas importantes Y bueno La siguiente cosa que vais a ver Es el Simu Minim Box Y bueno, vamos a seguir con Después de la casa Lo que viene es Estos dos objetos El Simu Minim Box Y el Simu Farming Box Hacen Bueno, su nombre indica Uno es para hacer granjas Y otro para hacer minas Vamos a hacer el de minas Que se utiliza igual que el de granjas Vale Primero vamos a colocar estos marcadores De esta forma Y simplemente yo que sé Hasta aquí, vale Ahora pondremos el Minim por aquí Y Vamos a coger un minero Y Ahora Ya debería venir, veis Dice que ya está lista Hola, tú estás listo Bien, Scottie Ahora minará de una forma épica Porque irá super Visto, va a tocar estaña Vale Ya está casi en el fondo Vale Y ahora se va Bueno, ahora se va a morir Lo más seguro es que se muera Porque la lava Vale, no Vale, vale Vale, vale Bien Esto no sé muy bien aún Como marcarlo Pero bueno Básicamente es de esta forma Tienes que marcarlo así Y eso la lleva minando Vale, ahora se morirá No, no se ha muerto Vale, bien Otra cosa de los Sims Si les pegas son inmortales No se van a morir De ninguna de las maneras Solo se mueren con la lava La lava es lo único que los mata Vale Y bueno Esto es para hacer minas Y la La Esto de aquí se utiliza más o menos igual Buscas un Farmer Y le dices Aquí las de esto que quieres Vale Esto es para subirle de nivel Yo que sé así Vale Mismo Y ahora Necesito un cofre Siempre Aquí te diría lo que No necesita nada me parece Y ahora simplemente va Él haciendo A lo mejor no deja Porque Estoy en el desierto Que también podría ser Relajando la Relaxing at the farm Bueno, no sé Muy bien Si, lo más seguro Esto en tierra Si que funcionará Bueno, simplemente Os colocará aquí Muchas vallas Y Básicamente Eso Os colocará muchas vallas Vale Aparte de la mina Y las construcciones Básicamente Esto es todo Lo que lleva el mod Pero Tenéis que conseguir Vuestros materiales Y subirles de nivel A los Mobs Vale Ya casi no hay nada más O prácticamente ya no hay nada Más en el mod No No, ya no hay nada Y Bueno Eso ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y Os voy a enseñar unas pocas construcciones De Que pueden hacer Los sims Estos Que son Verdaderamente Impresionantes Vamos a verlas ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas!